Aproximadamente a la una de la tarde en la calle principal de la Colonia Hidráulica, las cámaras del reflector México Explorer fueron testigos de una grave discusión entre un operador público de la Ruta 3 que manejaba un autobús con placas 919059Y y un joven de aproximadamente 24 años de edad, mismos que en plena calle tuvieron un enfrentamiento verbal en el cual el joven reclamaba al operador el haberle echado encima el camión, pidiéndole que se bajara para arreglar dicha situación, por lo que el acusado negaba lo sucedido. Después de cinco minutos de reclamos y gritos, el chofer optó por continuar con su destino, por lo que el joven, lleno de ira y coraje, estrelló un vaso térmico que traía en su poder en uno de los vidrios del autobús, estrellando de esta forma dicho vidrio. Consciente de lo que hizo, se echó a correr, dándose hacia la fuga mientras el operador ya no lo pudo alcanzar.